¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Solo Gilo y el Gordo Melo! Vaya, vamos a ver ahora con la sección aquí de los niños, a ver si los niños tienen más fuerza que todos aquellos que están allá. Vamos a ver, niños, a la cuenta de tres y los que están aquí en el centro. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya están los escritores del 4K! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Bien, bien! Espere, espere, que estamos ensayando. Ahora vamos con lo que están en la fila del canopi morado y lo que están en el canopi azul también, o la plaga. ¡Sapo, ayúdala ahí! Por favor, desee. Gracias, los escritores del Salvador 4K. ¡Sólo de 4K, pa'amado! Bueno, gracias, los escritores del Salvador 4K. Vaya, ahí sí, ahí sí. Vaya, porque no va a escuchar un solo de desorden. Vaya, ¡a la una! También los del azul, todos ustedes que andan con camisa roja en la sombra bien tranquilos ahí, griten también. ¡Huevones! A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! Allá sí estamos despiertos. Nos estamos quedando solo con aquellos de allá, Gordomelo. ¡Aquí hay reinicio otra vez! ¡Aquí hay están dormidos del otro lado! ¡Aquí hay reinicio! ¡Vaya! Ahora vamos con los que van al otro lado, allá donde están los palos de morro. Vamos a ver, solo ustedes, a la cuenta de tres. Gracias, los escritores del 4K. ¡Vamos! ¡Uno, uno, dos, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Más duro! ¡No, no, diablo! ¡Andadlo con ellos, por favor! ¡Andadlo con ellos todos, con todos los grupitos ahí en las tres sombras! ¡Ahí les va a ir a regañar el diablo porque no están gritando! ¡O no están agradecidos por esta ayuda que ha venido a la comunidad! ¡Entonces pues, la gente que está allá, además que está en la sombra! ¡Griten, griten! ¡No dicen que todos vengan con sombra, porque aquí sí gritamos! ¡Gritan con todo! ¡No gritan, no les da la puta! ¡Vaya, vagosada! ¡Si no gritan, no les va a llevar pupusas, dice! ¡Ya hay más o menos, comelo! ¡Ya listo, ya! ¡Ok! ¡Vos ahí, diablo! ¡El que no grite, me lo pasas al sol! ¡Me lo mandas al sol, el que no grite! ¡Vaya, la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, los escritores del 4K! ¡Ah, eso! ¡Ahora sí! ¡Ahí quedate, diablo! ¡Ahí quedate, que hoy vamos todos juntos! ¡Espérame! ¡Eh, señorita, la tarima, porfa! ¡Correle, correle, duende! ¡Correle, duende! ¡Vaya, con la megáfona también! ¡Gordomelo con el megáfono! ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¡Si aquí te hubieras subido, ve! ¡No, aquí vos! ¡Enseñale a los bichitos, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres, todos juntos! ¡Nere! ¡Los del sonido allá! ¡Los de la plaga allá! ¡Los del canopi morado! ¡Los del centro del sol! ¡Los del sol preferencial! ¡Y los de platea y sombra norte! ¡Todos juntos a la cuenta de tres! ¡Gracias, Chepe! ¡Grita porque no lo pasamos aquí de castigo! ¡Al sol! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias, suscriptores del Coop K! ¡Es que se escuchó su bulla! ¿Ah? No se escuchó la bulla de ella, sino que su voz se escuchó más. ¡Ok! ¡No, pero todos sí escucharon! ¡Ok! ¡Vaya, y eso dice que vamos a dar por inaugurado el día de hoy! ¡Evento de la llora! ¡Gracias a todos los suscriptores del Coop K! ¡Gracias! ¡Buen aplauso a todos, por favor! ¡Para todas esas personas que hacen posible este tipo de ayudas! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ahí quedate, Julio, no te pasa nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mado de noche! ¡Casi caí encima del cuete! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Ahora no te pasa nada, Julio! ¡Ahí quedate! ¡Eso! ¡Qué chiva! ¡Aplausos, por favor, a todas esas personas! ¡Los de la sombra preferencial, por favor, aplaudan! ¡Eso! ¡Ay, Dios, los de la sombra! ¡Los del morro! ¡Bum! 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 Ok, ahora sí, son las 10 en punto y ahora lo llamamos en manos de el payaso más viral de El Salvador. Y es así, ya. ¡Chistín! ¿Por qué? ¡Ah, porque se da a conocer por sus shows! ¡Por sus shows! ¡Por sus shows! ¡Por su show! ¡Por Bolo! ¡Por la hamburguería! ¡Mamá, hay muchos niños, los niños no son inocentes! ¡Cerno! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Está al final? Uno, dos, 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 tres. Sí, sí, sí. No, todavía no. ¡Ok, ok, ok! ¡Muy buenos días! ¡No, hombre! Todavía están dormidos. Miren, el tío está con frío. Ha venido. Está temblando. Tío, hombre, ¿qué le pasa? ¡Una vez más! ¡Muy buenos días! Más o menos. Ya vamos a comenzar. Aquí adelante, sí se oye. Los de allá atrás, mire, solo. ¡Muevan la boca, hombre! ¡Ey! ¡Chistí! ¡Chistí! ¡Capuch! Yo que te busco, que te busco y nada que te encuentro. ¡Ay, Capuch! Yo que te encuentro, que te encuentro y nada que te busco. ¡Eso, Santa! ¡Ah! 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 Que lo busquen en el perfil de Facebook y dicen, mire cuánta gente bonita ha venido, chistí! A mí me dijeron que iba a venir gente bonita. Aquí está, mire. ¡Ah! ¡Un aplauso a la gente bonita! ¡Ah! ¡Miren todo! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Wow! ¡Oh! Oiga, ¿qué vamos a hacer en esta mañana, chistí? ¡Ah! Pues ahorita, ¿qué te parece si damos premios? No, yo creo que la gente aquí, nadie quiere premios. ¿Verdad que nadie quiere premios? ¡Sí quiere! ¡Ah! Entonces, damos premios. ¡Damos premios! Así es. ¡El que quiera premios, que dé un fuerte grito! ¡Oh! ¡Mire, me acabo de fijar que las niñas gritan más fuerte que los niños! ¿Qué? Así que, ¡un fuerte grito, los niños! Ya ven los premios, démoselos a los niños porque gritan más fuerte. Vaya, como vos dijiste que los niños gritan más fuerte, yo me voy a quedar con las niñas. ¿Usted con las niñas? Y te vamos a ganar. No, eso no se puede hacer. ¿Quieres ver? Quiero ver. Solo niñas, ningún niño, solo niñas va a gritar. Si las niñas gritan, damos premios solo a las niñas. ¡Un fuerte grito, las niñas! ¡Ya! ¡Y el grito fuerte y bonito de los niños! ¡Los niños gritan más fuerte! ¡Un fuerte grito y aplauso a las niñas! Pero es que, mire, los niños, cuando yo levanto la mano, pegan un gran grito y hacen un gran relajo y cuando yo la bajo, se oye un silencio total. ¡Mire, los niños! ¡Bajo la mano! ¡Y mire, gran silencio! ¡Los niños son más buzos que las niñas! ¡Son obedientes! ¡Obedientes! ¡Ya ven, papá y mamá! ¡Para que los niños les hagan caso, maquíense de payaso! ¡No, hombre, denle un premio! ¡La señora, así le hago yo! ¡Señora, sí, no, hombre! ¡La señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a traer! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aquí tenemos este oso! ¡Aquí está osa! ¡Ya, ya, sí! ¡Qué osa! ¡Aquí está, mire! ¡Para las niñas les vamos a regalar unas Barbies! ¡Una Barbie, ok! ¡Y para los niños, un camión jalador de arena! ¡Ok, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Un camión jalador de arena! ¡Ok, vamos a ver! ¡Entonces, vamos a darle a la niña que esté aplaudiendo más fuerte! ¡A la niña querida John! ¡A la que diga yo! ¡A la que yo diga yo voy a decir! ¡La niña que está allá, la de blusa roja! ¡Gritá, viejo Chele, grita! ¡Sí, levante la mano! ¡Ella, cabal, que se levantó! ¡Es un aplauso, por favor, para ella! ¡Mira! ¡Eso! ¡La camisa de ella, bien cara! ¿Por qué? ¡Dio un puño de bolas! ¡No, hombre! ¡Esta niña es la que lleva más puntos en la camisa! ¡Sí, buenos aplausos fuertes y bonitos! ¡Es la que se llevó todos los puntos en la escuela! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Ahora yo voy a dar ese para los niños! ¡El primer niño que a la cuenta de tres haga un fuerte relajo! ¡Una, dos, tres! ¡Al niño que esté haciendo más relajo! ¡Aseo, aseo! ¡Al niño que esté haciendo relajo lo vamos a sacar! ¡Aquí no vamos a comportar! ¡Esto es algo serio! ¡Diablo, comportate! ¡Ah, vos sos el relajero! ¡Ah, ya va! ¡A ver, oye! ¡Ahí anda la policía! ¡Me avisan porque yo no me escondo! ¡Ok! ¡Vamos a seguir, damas y caballeros! ¡Ahora, capuch! ¡Le voy a dar premio! ¡No, yo vi a uno! ¡Hasta la campanilla se le movía al pobre! ¡Ah, le hacía la campanilla! ¡A este de gris de camisa de Michigan! ¡Vení para acá! ¡Un fuerte aplauso para este! ¡Eso! ¡Este dice que se ha ganado un camión! ¡Mire! ¡Ahí está! ¡A fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Ahora, capuch! ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más hacemos? ¡Ahora le vamos a dar a la mamá! ¡A la mamá o al papá! ¡Que aplauda más fuerte la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Aplausos a los papás y las mamás! ¡Eso! ¡Aplauda, aplauda, aplauda! ¡Más duro, más duro! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Eso! La mamá que está haciendo más relajo, la que está haciendo más relajo! ¡Allá, allá, allá! ¡Eso, eso! ¡Eso, relajo! ¡Espérenme, pásenme uno, pásenme uno! ¡A ver! ¡La que está haciendo más relajo, más relajo! ¡Eso! ¡La mamá que está haciendo más relajo! Ay, yo pensé que le hubiera un ataque Mucho sol, dije yo Vaya, ya venía el doctor Cruz Roja, ¿qué es lo primero que iba a hacer? A darle aire, boca a boca ¡Ay, aire, boca a boca! Y mire, la señora dice, ay, Dios mío, ni me he cepillado Señora, ¿está bien con ese premio o quiere otro? Vaya doctor, ahora sí, den el beso Usted dijo A ver, vamos a ver si sí A la mamá que esté haciendo todavía más relajo ¡Otra mamá que esté haciendo relajo para dar el premio!